Y si, una vez más el rumor de cada verano desde hace 5 años se hace presente porque diversos medios en España, en Francia y en prácticamente todo el mundo dicen que Neymar está como loco por salir del Paris Saint Germain y no solo eso, sino que su destino favorito y donde quiere y sueña con jugar es otra vez en el FC Barcelona. A partir de aquí se habla mucho de qué es lo que quiere el club y de cómo hay una especie de mini guerra dentro del equipo porque los directivos, por un lado, creen que Neymar sería una gran oportunidad tanto deportiva pero sobre todo económica mientras que Xavi, que debería ser el principal líder del proyecto, no lo ve tan claro, no por un tema futbolístico sino por cómo puede afectar Neymar el ambiente de grupo. Ya hablaremos, vamos a hablar a continuación de cómo me parecería a mí un posible fichaje de Neymar, un posible regreso de Neymar al Barça y quiero que ustedes también de una vez me vayan diciendo qué opinan en la caja de comentarios. Todo esto y más lo vamos a platicar aquí en Fanáticos. Intro y empezamos. Muy buenos días, sean todos bienvenidos a un nuevo video aquí en Fanáticos. Como ya lo leyeron seguramente en el título y lo vieron en la introducción. Sí, Neymar Jr. una vez más suena para ser refuerzo del FC Barcelona, suena que quiere volver al Barça y a pesar de que hemos visto este cuento durante prácticamente todos los años desde que se fue, desde el primer año en el que se había ido antes de que se cumpliera el año ya se había dicho que Neymar estaba loco por volver a Barcelona, que aquí había sido feliz mientras que en París no lo estaba pasando bien. Creo que a diferencia de muchos de esos años donde se vendió este rumor, se vendió este cuento. Esta vez sí, hay bastante credibilidad detrás del rumor por varios factores. Uno, el hecho de que en París está Luis Enrique. Yo me creo que tal vez Luis Enrique, que ya había tenido roces con Neymar, no vea clara su continuidad en el equipo y que el mismo Ney tal vez quiera irse. Sumado a la salida de Messi, sumado a lo que ha vivido Mbappé estos meses y lo que ha vivido el mismo Neymar en el último año, donde incluso ultras del París fueron a su casa varias veces a acosarlo y pedirle que se fuera del club, a llamarlo fraude y todo ese tipo de cosas. Yo creo que todo esto suma a que Neymar se quiera ir del París en Germain y además, ¿por qué me creo esta vez el lado del Barça? Porque como ya lo dijo Xavi, creo que nos falta ese talento diferencial en la parte de arriba y más. Con la salida de Dembélé, perdemos mucha chispa, mucha magia en zona de tres cuartos del campo y si Xavi quería tener a Messi, si Xavi buscó el fichaje de Bernardo Silva, que yo sé que el club es algo con lo que sueña, pero económicamente se ve que es muy poco viable. Ya digo, con la salida de Dembélé me creo perfectamente que el club quiera traer o quiera tener un bombazo mediático en forma de, ¿por qué no? traer a Neymar, que sin lugar a dudas vendría a dar ese salto de calidad, vendría a ser ese futbolista mágico que no tenemos en la plantilla, siempre y cuando, claro, hablemos de un Neymar implicado y aquí está ya el tema donde yo entro a dar mi opinión de qué me parecería una llegada de Neymar al Barça y por qué en principio estoy más del lado del no que del sí y es que si los rumores de que Xavi no ve clara la llegada de Neymar por un tema de actitud son ciertos que yo creo que sí, solo viene a confirmar lo que mucha parte del barcelonismo piensa, cree y viene defendiendo desde que Neymar se fue y es que es un futbolista que sí, dentro del campo es de los mejores del mundo, yo creo que podemos decir que top 3, top 5, sin lugar a dudas cuando está en plenitud, tal vez ahora con la selección de Messi y el fútbol europeo junto a Mbappé sea el mejor, yo creo que no hay duda de eso, pero claro, estamos hablando de un Neymar en plenitud, de un Neymar totalmente implicado, ¿cuántos años lleva Neymar sin ser realmente un futbolista ejemplar? ¿cuántos años lleva Neymar sin estar disponible la mayor parte de la temporada? Creo que estas son cosas que se deben traer a la mesa y que no simplemente debemos dejarnos guiar por la nostalgia o debemos dejarnos guiar porque somos más Ney believers que del Barça en muchos de los casos de fans que yo veo en Twitter, en redes sociales hablando de Ney, creo que tenemos que ser muy serios a la hora de hablar de esto porque prácticamente desde que Neymar se fue del Barça no ha vuelto a destacar al punto al que lo llevó el mismo Luis Enrique estando en el Barça, no ha vuelto a tener una temporada completa, sin lesiones, en el Barça prácticamente no se lesionaba y desde que se fue a París parece que está lesionado al menos 3, 4 meses de la temporada cada año, ¿de qué me sirve a mí fichar a un futbolista que es de lo mejor del mundo si a la hora de la hora te va a faltar en la fase definitiva, si en marzo se va a ir al festival o al carnaval por el cumpleaños de su hermana? ¿de qué me sirve a mí que salga Dembélé, que es algo que muchos le recriminaban que no estaba disponible en la parte importante de la temporada para traer a un futbolista que en su carrera reciente, en los últimos 5 años ha tenido justamente ese mismo problema y que no solo eso, sino que prácticamente está confirmado que es un elemento que es muy difícil de gestionar como entrenador y que es un elemento que puede llegar a ser muy tóxico para un vestuario y esta vez, a diferencia de años anteriores donde Neymar estaba aquí no tenemos un vestuario que va sobrado de experiencia para gestionar un ego como este o más bien que no se deje influenciar por un ego como el de Neymar y por actitudes como la de Neymar tenemos un vestuario sumamente joven y claro, yo me pregunto ¿cómo puede afectar negativamente la actitud de un Neymar que no le gusta estar en las charlas tácticas, de un Neymar que sale de fiesta habitualmente de un Neymar que se lesiona seguido, que prefiere irse al cumpleaños de la hermana que estar con el resto del equipo, aún cuando estaban disponibles sin ninguna lesión en el Barça ya lo hacía, ¿cómo todo esto puede afectar a los Pedris, Gavis, Ansus, Valdes? a todos estos jugadores jóvenes que tienen prácticamente toda la carrera por delante les traes a jugadores que son un ejemplo a seguir como Lewandowski, perdón o como Gundogan, que son totalmente profesionales y en vez de que se influencien 100% por ellos les traes también a la antítesis de todo eso que puede ser Neymar y a mí me preocupa personalmente mucho cómo esto puede afectar al equipo más aún, si Xavi, que lo conoce porque estuvo con él dos temporadas en el Barça que vio lo mejor y lo peor de Neymar dentro del vestuario como compañero si Xavi tiene dudas y no lo ve claro yo creo que no debería ser ni siquiera debate o sea, si Xavi dice que no porque cree que Neymar puede afectar a un grupo en el que él mismo ha dicho que son como una familia si puede romper a esta familia, si ya de repente tenemos elementos como Rafinha que sale y pone caritas y hace berrinches o Ansu que lo ha hecho también si ya tenemos estas actitudes en un grupo tan unido meter a un jugador tan conflictivo como Neymar a mí me preocupa y me preocupa bastante siendo completamente honesto ahora, tal vez estamos siendo muy pesimistas muchos de nosotros, ¿qué pasa si Neymar habla con Xavi? le promete venir 100% implicado si quiere venir para pelear un balón de oro en esta última etapa de su carrera porque de repente pasa el tiempo y no nos damos cuenta que Neymar prácticamente ya tiene, si no me equivoco, 31 años el tiempo ha pasado, ya no es la joven promesa brasileña el sucesor de Messi como muchos decían, como muchos esperaban ya no es ese Neymar de hace 10, 8 años que brilló aquí y tal vez eso mismo le sirva de motivación para decir estoy entrando al final de mi carrera quiero convertirme en lo que pintaba para ser y nunca alcanzó a ser por todos los problemas físicos por temas de actitud tal vez quiere cerrar su carrera de gran manera quiere venir al Barça quiere venir a este proyecto que va tan bien encaminado y ser esa pieza clave, esa pieza de magia que le falta al equipo para pelear por todo, para llegar y por qué no, pelear por un balón de oro pelear por ser el mejor del mundo con la salida de Messi del fútbol europeo estar aquí un par de años los que él le dé y consideren una ciudad donde supuestamente fue muy feliz como Barcelona en un equipo donde según él fue muy feliz como el Barça por qué no intentarlo por qué no darle el beneficio a la duda también entiendo esa parte y creo que da para debate y por eso justamente este video porque entiendo las dos posturas entiendo completamente a Xavi que puede tener todas estas preocupaciones mencionadas anteriormente pero también entiendo a la directiva que cree que Neymar sin lugar a dudas sería un golpe mediático brutal como no se pudo conseguir el regreso de Messi sin lugar a dudas el regreso y el fichaje de Neymar levantaría esa ilusión en el barcelonismo esa ilusión para llenar Moindruik esa ilusión para vender miles de camisetas porque tal vez yo creo que la camiseta de Messi en Miami sigue siendo la más vendida del mundo pero solamente estaría por detrás de esa camiseta la de Neymar en el Barça sea el dorsal que sea y si le llegan a dar el 10 bueno, sería un escándalo sería un golpe de mercadotecnia completamente brutal y puedo entenderlo en ese sentido que además crean que Neymar es una pieza que le falta a este equipo porque si, nos falta ese futbolista mágico ese futbolista con una calidad diferencial en la parte de arriba obviamente tenemos a Lewandowski en la finalización pero con la salida de Embele nos quedamos prácticamente sin desborde en la parte de arriba y especialmente en ese costado zurdo si bien tenemos a Apte tenemos a Ansu que son grandes jugadores creo que sí es obvio que con la bajada de nivel de Ansu debido al tema de la lesión el fichaje de Neymar vendría a ser vendría como anillo al dedo en ese sector zurdo en donde si bien Xavi parece más partidario de jugar con cuatro centrocampistas creo que el fichaje de Neymar no desencajaría para nada con la idea de Xavi y podría ser ese salto de calidad que nos hace falta para ganar en desborde ganar en juego interior ganar también en finalización porque cuando no estuvo Lewandowski el año pasado sufrimos mucho con finalizar mismamente con Lewandowski pero cuando no estuvo Dembélé bajó muchísimo la cantidad de goles que anotamos y creo que Neymar también vendría a solucionar un poco esa parte de que si Lewandowski de repente atraviesa una pequeña racha de sequía Neymar pueda solucionar muchas veces partidos con su calidad con su asociación en corto con su desborde con su finalización creo que si en cuanto a lo futbolístico si habláramos de un Neymar completamente implicado de un Neymar que viene a ganarlo todo que viene motivado que viene prometiéndole a Xavi que va a buscar dar todo por esta camiseta si ganaríamos probablemente al mejor futbolista del planeta en Europa en este momento y por ese lado puedo puedo entender completamente la directiva y puedo entender a quienes tengan dudas del fichaje Neymar pero se inclinen más por el sí debido a que sí no tenemos ese talento en la plantilla hoy en día tenemos una plantilla muy buena de gran calidad yo creo que sí estamos como candidatos para pelear por todo pero sí creo que el fichaje Neymar vendría a dar bueno un plus completamente necesario para esta plantilla yo soy más partidario de que llegara Bernardo Silva pero creo que también es más difícil todavía que el que llegue Neymar ¿por qué? porque creo que el París como ya también lo dijimos al inicio sí le va a abrir la puerta para que salga al propio Ney y creo que el City está en todo lo contrario ya se puso ahorita Fabricio Romano hace un par de horas que ya le ofrecieron la renovación y que esperan poder conseguirla en los próximos días entonces si están cerrados a negociar por Bernardo si la opción Messi no se pudo dar si a Xavi no le convence tampoco Joao Félix que esa es otra información que sale que entre Joao y Neymar Xavi preferiría a Neymar creo que todos los caminos apuntan a que Ney pueda llegar y se me hace muy raro que prácticamente todos los medios coincidan con la información me lleva a pensar que lo de Neymar está prácticamente hecho y solo basta con convencer a Xavi para que cierre la operación ahora tema económico también no sé cómo vaya a encajar no sé cuál sería la operación si sería una sesión con opción de compra por alguna cantidad que fije el Paris Saint-Germain para el próximo año si ahora también se habla de que Neymar podría rescindir el contrato con el PSG pero eso lo veo muy complicado por no decir prácticamente imposible entonces no sé si el Paris quiera ceder a Neymar y que el Barça pague una parte de la ficha es imposible que el Barça cubra toda la ficha se habla de que Neymar cobra alrededor de 36 millones de euros netos al año o sea vendrían a ser prácticamente 70 millones de euros brutos una ficha completamente inasumible imposible para el Barça donde Lewandowski viene a ser como el sueldo más alto de la plantilla con 13 millones de euros netos bueno es de Young pero por un contrato anterior pero esta directiva no está dando contratos más allá de los 10 o de esos 13 millones de Lewandowski entonces prácticamente es imposible cubrir el sueldo de Neymar en forma de sesión a menos que se dividan partes y que el Barça pueda poner esos 10 esos 13 millones de euros netos con la salida de Dembélé de Kessier del Englet asumo que el Barça puede cubrir esa parte sin que le afecte tanto en el fair play financiero pero habrá que ver habrá que ver a mí me gustaría eso que venga que venga cedido porque también te da la oportunidad de ver realmente la implicación de Neymar y si no se lo toma en serio muy sencillo en un año lo regresas a París a que siga viviendo infeliz con ultras que le hacen la vida imposible prácticamente a diario pero si viene en forma de chip de fichaje ahí sí es mucho más complicado porque puede llegar y vamos que se venga a retirar a Barcelona y solo venga a la playa y no esté disponible 6 meses de los 10 11 que dura la temporada entonces yo como fichaje no lo haría de ninguna de las maneras pero en forma de sesión o incluso no lo sé si viniera rescindiendo el contrato y con un sueldo de eso entre al nivel de Lewandowski de esos 13 millones de euros netos 10 millones de euros netos si viniera rescindiendo el contrato tal vez podría ser con un contrato de corta duración de 2 años máximo para ver la implicación de Neymar si se lo gana podemos renovarlo obviamente sería un fichajazo en caso de que venga se lo tome en serio todo salga muy bien y sume muchísimo lo futbolístico y esté disponible toda la temporada y se ponga a punto físico porque también hemos visto imágenes que son preocupantes en cuanto a su estado de forma entonces yo espero que si viene venga en plenitud venga con toda la intención de romper el fútbol de comerse el mundo en el Barça pero no lo sé me cuesta creerlo me cuesta creer que a los 31 años Neymar vaya a cambiar su mentalidad de la noche a la mañana para volver a ser el futbolista que prometí hacer que este Neymar sigue siendo totalmente de lo mejor que hay pero de que me sirve si solo va a estar disponible 3 meses de la campaña entonces no lo sé creo que hay muchas dudas muchas dudas alrededor del posible fichaje de Neymar y quiero dejar claro algo para mi Xavi debe tener la última palabra si Xavi dice que no no hay más no hay más debate no hay más al menos para mi no debería haber más discusión si dice que no es por algo lo conoce mejor que nadie lo conoce mejor que cualquier aficionado lo conoce incluso mejor que los directivos del Barça entonces si Xavi está cerrado aunque Neymar puede ser perjudicial para el equipo yo no veo el por qué la duda yo no veo el por qué seguir insistiendo con que llegue ahora si está abierto y si cree que lo puede convencer de estar totalmente implicado en el proyecto de dar todo por este equipo pues si existe la posibilidad de que eso llegue cedido y pueda darnos ese salto de calidad estoy también abierto a que Neymar llegue y lo vería con bastante ilusión voy a ser honesto creo que si Xavi dice que sí también asumo que será ya digo como si dice que no es por algo si dice que sí y se convence también creo que sería por algo y sería muy difícil no ilusionarse con una posible dirección no sé por dar nombre Ester Stegen Koundé Araujo Christensen Balde De Jong Pedri Gabi De Jong Gundogan Gabi De Jong Gundogan Pedri la media puede ser independiente Oriol Romeu De Jong Pedri como sea y adelante Neymar Lewandowski y Rafinha por decir algo o jugar todavía con los cuatro centrocampistas pero pasándolo más al costado diestro y jugar con De Jong Gabi Pedri Gundogan Neymar y Lewandowski sería prácticamente imposible quitarle al balón a ese equipo sería muy lindo ver esa asociación y seguramente en corto entre Pedri Neymar Gabi Neymar Gabi Pedri De Jong Neymar Gundogan ya digo creo que sería un espectáculo futbolístico siempre y cuando claro Neymar venga implicado venga en plenitud y venga a darlo todo venga a correr venga a presionar que es algo que también me cuesta creer que va a ser pero ojalá si acaba llegando como todo parece indicar que es muy posible que suceda pues salga de la mejor manera posible ¿qué opinan ustedes? los invito los invito a que me digan su opinión de un posible regreso de Neymar ¿les gustaría? ¿no les gustaría? ¿le darían el 10 si es que llega? ¿creen que Xavi tiene razón al no quererlo? ¿qué opinan ustedes? ¿cómo podría caer Neymar tanto en el vestuario como en lo futbolístico dentro del Barça y si ustedes creen que es una gran oportunidad de mercado o si para nada quieren ver a Neymar por cómo se fue por todo lo que ha sucedido por las demandas que le puso al Barça cosa completamente entendible lógica yo soy más partidario de esa idea del no pero los quiero leer los quiero leer a ustedes en la caja de comentarios y debatir con todos ustedes a través de nuestros diversos espacios los invito a que se suscriban al canal nos sigan en todas nuestras redes sociales y como no le den like a este video si les gustó lo compartan ya digo comenten en la caja de comentarios que les parecería el fichaje Neymar y activen la campaña de notificaciones para que el algoritmo aquí de YouTube nos siga tratando bonito y sigamos creciendo muchas gracias por haber visto este video yo soy Sebastián Lécti que esto fue Fanáticos nos vemos en la próxima ¡Gracias!